Buenos días, para que nos comente, siguen en esta ocasión, serán 48 horas de brazos caídos. Así es, tal y como lo habíamos anunciado el lunes pasado, una segunda acción sobre este plan que se acordó a nivel nacional es continuar con un paro de brazos caídos de 48 horas, dado que las autoridades a nivel nacional no se han acercado para dialogar y tratar de resolver esta problemática. A nivel local, ¿cómo están las situaciones? Sabemos que están ahorita los festejos del aniversario del tecnológico, ¿continúan las actividades, las clases, qué es lo que va a pasar? Sí, las actividades de la parte directiva se respetan, aquí el compromiso con los compañeros es solidarizarnos con esta actividad que está llevando a cabo a nivel nacional, que tiene que ver precisamente con manifestarnos, en el caso de los docentes, de no dar clases y de los administrativos no hacer sus funciones, como una señal de protesta ante esta problemática. Sabemos que la vez pasada algunos maestros rompieron este pacto y dieron clases, ¿qué es lo que va a pasar al respecto? Sí, el viernes pasado tuvimos una reunión donde existieron más de 100 compañeros y les explicamos la situación de que esta actividad era una actividad obligatoria, por lo cual ellos tienen que atenerse a cumplirla, en el sentido de que son sindicalizados y no está sujeto a que si están o no están de acuerdo, sino que tienen que ser solidarios con todos los compañeros. ¿Cuántos aproximadamente miembros del sindicato están actualmente iniciando? Somos aproximadamente 317 compañeros. ¿Y qué pasa con los maestros que no son de base, ellos también se suman? No, los que no son sindicalizados no tienen ninguna obligación de sumarse. ¿Y las actividades, por ejemplo, en el 30 aniversario siguen? Sí, nosotros somos respetuosos, esas actividades ya estaban programadas y simplemente el hecho de estar aquí es una forma de manifestarnos ante la problemática que tenemos. ¿Qué va a pasar si en estas 48 horas no hay solución? Se hará una reunión nacional para hacer la evaluación y tomar las decisiones que correspondan. ¿Pudiera hacerse un paro permanente? Puede ser, puede ser. Muchas gracias.